Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con gusto Hoy a mitad del mes de julio estamos a 15 Y prácticamente concluimos con este programa esta semana Una semana de actividad muy, muy intensa Auditorio, cumplimos ya 61 días de paro de actividades De bloqueos de los maestros Hoy las pocas escuelas en donde los profesores tenían Tienen más bien este compromiso con la educación Pues llegaron hasta el último día tal como lo marca el calendario escolar Y hoy clausuraron clases, son pocas las escuelas Porque la semana pasada en la mayoría de ellas Pues concluyeron los estudios para estos chiquitines y jóvenes Que están en instituciones de carácter público Y la gente sigue preguntando ¿Hasta cuándo va a haber una solución a este tema? Hoy por la mañana nos llegan quejas constantes De personas que ya no soportan los bloqueos Que piden por favor a las autoridades del gobierno del estado Y del gobierno federal Ya solucionar este tema Siguen las mesas de negociación Siguen las mesas de pláticas entre la Secretaría de Gobierno Y la sección 22 del CENTE Y bueno pues todavía no hay una fecha Para cuando podamos tener ya El restablecimiento de la circulación total y libre En el estado de Oaxaca Auditorio, hoy vamos a platicar un tema importantísimo Un tema que debe de preocuparnos a nosotros Como habitantes de este planeta Lo hemos tocado ya en algunas otras ocasiones Hemos platicado de él De estos cambios que hay en el ambiente En el clima, en la temperatura En estas estaciones del año Que se nos presentan en ocasiones de manera muy intensa Y en otras hasta sorprendentes Calor extremo, frío intenso Lluvias atípicas, lluvias torrenciales En algunos otros casos Escasez de precipitación pluvial Calor intenso, calor que quema, que asfixia Y todo esto pues ¿Quién lo ocasiona? ¿Quién lo ocasiona? El mismo ser humano ¿A dónde estamos llevando nuestro planeta? ¿Qué tiempo de vida le estamos dando precisamente A este planeta Tierra? ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestros hijos? A nuestros nietos, a los hijos de ellos? Bueno, pues hoy vamos a platicar con una persona Con una autoridad, déjeme decírselo Con alguien que conoce perfectamente este tema Le voy a presentar a nuestro invitado Él es Rubén Díaz Romero Presidente de la Asociación de la Unidad de Verificación AC, pero déjeme contextualizar un poquito Quién es este personaje, este hombre Nuestro invitado del día de hoy Él es un egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca Oaxaqueño Ha sido coordinador del subcomité De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes De la Entidad Mexicana de Acreditación Ha participado en foros nacionales e internacionales Con el tema de cambio climático Ha sido premio nacional Galardonado con el Premio Nacional de Acreditación Por su destacada participación En el aseguramiento de calidad Acumulada Con estos son cuatro premios que tiene Este último se lo entregó recientemente La Secretaría de Economía del Gobierno Federal Como se lo comenté Toda una autoridad Toda una persona Pues con la calidad De hablar sobre este tema El cambio climático Bienvenido Rubén Díaz Romero Un gusto tenerte hoy en Espacio Ciudadano Muchas gracias Juan Antonio Muchas gracias Muchas gracias a todos Y muchas gracias por el tiempo De esta invitación Vamos a entrar ya en breve A este tema Solamente le recuerdo auditorio Esto es Espacio Ciudadano Y transmitimos en el canal 152 de Y si usted puede seguirnos De cerca totalmente en vivo A través de internet La dirección www.mmtelevisión.com O si lo prefiere Póngase en contacto directo con nosotros La línea en el estudio 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Y bueno Las actividades que realizamos Los seres humanos Auditorio Pueden poner en riesgo La vida de este planeta Esto lo vamos a preguntar en breve A nuestro invitado del día de hoy Quizá podría ser un comentario Un tanto catastrófico Pero yo considero que realmente Estamos llevando a este nivel A nuestro planeta Rubén Rubén Díaz Romero Hablar del cambio climático Hablar del tema de la contaminación En nuestro planeta Es un tema que Parece ser Se ha dejado a un lado Estamos buscando Los seres humanos Vida en otros planetas Pero nos olvidamos Que en el planeta Tierra Tenemos Todo lo necesario Para poder vivir Y sobrevivir Nos estamos acabando Prácticamente A este planeta Bueno Justamente Quiero comentarte Juan Antonio De que Debido a las actividades Económicas Que los hombres Desarrollamos En el entorno ambiental Pues a veces Deterioramos Por esa misma propia actividad Deterioramos El medio ambiente No es ajeno Por ejemplo La contaminación Atmosférica Que tenemos En la ciudad de Oaxaca No es ajeno Que por todos los medios Nos enteramos De que constantemente Los lagos Los ríos Y los mares Están contaminados También los suelos Están contaminados Tampoco es ajeno El hecho De la deforestación Constante Que el hombre Hace precisamente Para obtener recursos De la naturaleza Bien En este entorno Pues yo creo que Debemos ir enfocando Paulatinamente Las áreas Para saber Concretamente Que es La contaminación Que en este caso Y cotidianamente Lo vemos en la ciudad de Oaxaca La contaminación atmosférica Como lo hemos platicado En distintos foros En distintos grupos Y talleres de trabajo Específicamente En la ciudad de Oaxaca Juan Antonio Corresponde Al transporte Al transporte De la ciudad de Oaxaca El tema del transporte Es un tema Sumamente importante Rubén Esto me hace Recordar Esos acontecimientos Que ha tenido La ciudad de México En los últimos días Etapas de contingencia Ambiental Muy extremas Los gobiernos Tanto federal Como el local De la ciudad de México Obligados A suspender El sistema De transporte Particular Debido a los altos niveles De contaminación Esta capa de ozono Que está afectando Tanto y tanto A este sector De los mexicanos Rubén Oaxaca Está ajeno A qué paso Está de vivir Una situación idéntica A la que vive El distrito federal Pues la verdad Es que por ejemplo Las condiciones Las condiciones Del valle De Oaxaca Son muy similares A las condiciones Del valle de México Desde hace muchos años Desde hace más de 30 35 años El valle de México Empezó a implementar Políticas públicas En materia del cuidado De su atmósfera Razón por la cual Se implementaron Programas de verificación Como bien sabes Y como todo el público Este Que nos Que nos escucha Y nos ve Sabe perfectamente bien Que hace tres meses En el mes de abril Precisamente Pues inició una campaña Muy fuerte Con el hoy no circula El hoy no circula Se reforzó Y así se le denominó Programa de verificación Reforzado El hoy no circula Entonces Esto con la intención De que determinado Número de vehículos Específicamente Dos millones de vehículos Salieran de la circulación ¿Por qué? Porque el valle de México Tenía Implementada ya Entonces Una política De reducción De índices Metropolitano De la calidad del aire De los Imecas La primera La fase de contingencia Que tenía implementado El valle de México Era a los 180 Imecas Sin embargo Por las condiciones Climatológicas Que se acercaban En el mes de abril En el mes de mucho calor Pues sucedió De que Este Redujeron ese índice De 180 Lo bajaron a 150 Para activar La primera fase De contingencia Bueno Esto que ocasionó Esto ocasionó Entonces De que debido A las condiciones Climatológicas Donde no era favorable La pluma de los vientos No eran favorables Los vientos Por un lado Y por otro lado Este El intenso calor Como hace unos momentos Lo puntualizabas El intenso calor Que se estaba presentando Y la masa De contaminación Permanecía Estática Sobre el valle de México Entonces ¿Qué hacen las autoridades? Las autoridades dicen Bueno Reduzcamos entonces El límite Para implementar La contingencia La fase de contingencia Porque de no hacerlo Pues tendríamos que esperar Límites superiores ¿Qué sucede? Sucede entonces De que Las autoridades ambientales En este sentido La comisión ambiental De la megalópolis La CAME Implementa Y dice Señores Pues vamos a meternos Con el oído blanco No circule Y entonces Retiran De la circulación Dos millones De vehículos Estar en la ciudad De México Cuando no existen Dos millones De vehículos Que normalmente Se circulan Cinco millones Pues es sustantivo Es sustantivo Se veía Se apreciaba Claramente Sin embargo Pues ahora Regresan Esos Esos dos millones Nuevamente Después de que Se levantó esto Y que entra La norma Emergente De la Verificación Vehicular Entonces Cuando hablamos De la ciudad De Oaxaca Vemos Que a lo mejor No tenemos Tantos vehículos Como los que acabamos De mencionar Del Valle de México Sin embargo Lo que tenemos Son ciertas Restricciones De circulación Y que sucede Que tenemos Pues muchos Embotellamientos Y mucho tiempo Las unidades Vehiculares Están paradas Trabajando Sus motores En baja Lo que denominamos Técnicamente En baja Un vehículo Contamina Más Cuando está Parado Que cuando Se está Desplazando Entonces Lo que tenemos Que evitar Es precisamente Que los vehículos Estén parados ¿Qué factores Son los que Nos llevan A tener Estos vehículos Trabajando En baja Como tú Lo comentas Bueno Primero Por ejemplo Que no tenemos Vialidades rápidas Que las pudiéramos Tener Pudiéramos Tener Vialidades rápidas Desde hace Muchos años Se implementaron Dos Por decirlo Así Ejes rápidos Que es Avenida Juárez Y es Independencia Entonces Tenemos que Implementar Más ejes Rápidos En otros lugares En otras zonas De la ciudad Eso lo podemos Hacer Entonces Es un problema Porque Resulta que La misma Semaforización Pues detiene A los vehículos Ni bien Circulas 100, 200, 300 metros Y ya tienes un alto Y circulas Otros 300 Y ya tienes otro alto Y tienes otro alto Entonces Eso Nosotros mismos Estamos propiciando Una contaminación Que se genera Por los vehículos Están de baja Un punto Otro punto También que hemos analizado Es de que El transporte público A pesar de que Tiene marcadas Sus líneas Sus estaciones De ascenso Y descenso No son respetadas Al no ser respetadas Pues ellos se paran En cada esquina Si nosotros Circulamos De algunas ciudades De la república U otras del mundo Nos podemos dar cuenta Que para obtener Un servicio público Pues tenemos que caminar Por lo menos 500 metros Sí, sí Pero bueno pues Nosotros aquí Quisiéramos que El transporte público Pasara a una Dos cuadras de la casa No hombre En el distrito federal Hay estaciones del metro En las que tienes que Transbordar y caminar Kilómetro y medio Es correcto Esta de instituto Del petróleo Casi kilómetro y medio Lo que tienes que caminar Vamos a una pequeña pausa Regresamos de inmediato Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Y hoy nos acompaña Rubén Díaz Romero Presidente de la Asociación de Unidades De verificación Hace Vamos y regresamos ¡Gracias!